¿Cómo estamos familia? Comenzamos la ruta. Hoy daremos un paseo por la naturaleza para descubrir los Orris, un conjunto de construcciones sencillas que se utilizaban hasta principios del siglo XX para la ganadería ovina. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y si os ha gustado, dejar un comentario.